Hola, mi nombre es Kutay y soy turco, espero que estén muy bien hoy. Y les quiero explicar en este video, los documentos requeridos para personas extranjeras nacionales. Bueno, me gustaría saber, antes de empezar el video, si alguien se va a casar con una persona turca o pensando. Y puede dejar un comentario a mi canal y espero que logren sus sueños. Bueno, empezamos. El primero, acta de nacimiento original, nombre, apoyado de la persona, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y documento que muestra el nombre de la madre y padre. Segundo, documento de licencia de matrimonio permiso original del estado civil como viuda divorciada soltera, así como el hecho de que la persona no es inconveniente en el matrimonio. También, un documento que muestre la fecha del divorcio. Tercero, un copia de pasaporte. El cuarto, cinco fotografías, tamaño, pasaporte, fotografía tomada en los últimos seis meses. No se aceptan fotografías biométricas. El quinto, test de talemia, hepatitis B, C y SIDA, centro de salud familiar. Informe de salud con foto del centro de salud. Nota, informe del comité del hospital del estado para mayores de 65 años. Explicación. Primero, aquellos suyo país este afiliado a la Unión Europea recibirán el certificado de nacimiento y licencia de matrimonio permiso en un multilingüe internacional. Segundo, para otros países, la licencia de matrimonio y el certificado de nacimiento serán apostillados. Se traeré una traducción notariada de los documentos apostillados. Si no tiene estos documentos, apostilla, documentos para ser aprobados por el consulado de Turquía en su propio país y ha recibido los documentos o el consulado de ese país después de la aprobación en Turquía, después de que Turquía sea aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota, si una o ambas personas que se van a casar no hablan turco, es obligatorio tener a alguien que traduzca el idioma extranjero durante el matrimonio. Debe haber al menos dos testigos durante el matrimonio. Bueno, voy a dejar los requisitos escritos. Gracias por ver el video. Bueno, espero que les guste este video y no olvides suscribir y darle like y activar la campana para poder ver más videos como este. Saludos y abrazos. Görüşürüz. Güle 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 güle.